Buenos días Nos vamos a seguir con Windows Y nos vamos con los accesorios A ver, los accesorios al tener varios Hasta casi un conjunto de 10 Vamos a hacer de cada uno de ellos Tanto de Windows 7 como de Windows 10 Vamos a hacer dos partes Entonces, intercalaré accesorios de Windows 7 La primera parte Meteré los accesorios de Windows 10 También la primera parte Y después las dos restantes Entonces, quiere decirse que de accesorios de Windows Como voy a dar Tanto los de Windows 7 como los de Windows 10 Vamos a tener cuatro sesiones Que van a ser dedicadas a ellos Una vez dicho esto Lo que os comentaba En la primera diapositiva O la primera página Tenéis el correo En el cual os podéis poner en contacto conmigo Para cualquier duda O cualquier cosa que me queráis decir Una vez dicho esto Empezamos con el tema Y lo primero, lógicamente, es saber Cómo llegar ¿Vale? Cuando yo tengo Windows 7 Vamos a decir que aquí Sí que se diferencia bastante Lo que es del Windows 7 Del Windows 10 ¿Vale? Entonces, comprobaréis Que en la primera parte del Windows 10 Bueno, pues La forma de acceder es distinta Por de pronto Si os dais cuenta Bueno, pues Pincharía en el botón de inicio Dentro de inicio Me iría a todos los programas Dentro de todos los programas Que veis que lo tenemos aquí abajo ¿Vale? Me abre Lo que son los accesorios ¿Vale? Una vez que nosotros Hemos accedido A esos accesorios Como aquí Se ve bastante Difuminado No se lee bien Yo lo que he hecho Ha sido ponéroslo En esta parte de aquí ¿Vale? Entonces, bueno Pues vamos a tener Algo tan sencillo Como puede ser Una calculadora ¿Vale? En la segunda parte De todos estos accesorios Que vosotros veis La segunda parte La vamos a dedicar A lo que es el Paint ¿Vale? Que es el dibujo Y lo que es el WordPad Que es el tratamiento De textos Que tiene por defecto Windows ¿Vale? Entonces, bueno Pues así es como Nosotros llegaríamos Pinchamos en inicio Todos los programas Y dentro de todos los programas Al abrirse Esta columna Pinchamos en accesorios ¿Vale? Una vez que ya Tengo los accesorios Esta parte de aquí Que se ve bastante mal Bueno, pues Os la he puesto En esta parte derecha Bueno, pues Si ya sabemos Cómo llegar A esos accesorios Nos vamos Nos vamos Al primer accesorio Que suele ser Bastante útil Más que nada Porque hay muchas veces Que tenemos que hacer Algún cálculo De estos rápidos Y pues no tenemos Una calculadora a mano ¿Vale? Bueno, pues Uno de los accesorios Que por defecto Tenemos Es precisamente La calculadora ¿Vale? Se utiliza prácticamente De la misma forma Que yo utilizaría Una calculadora de mano ¿Vale? Una calculadora Pues que haya comprado En cualquier sitio Te dice Se usa de la misma forma Que usaríamos Una calculadora normal Pudiendo hacerlo Pulsando sus botones Con el cursor O sea Quiere decirse Que cuando yo Quiera meter algún número Lo que tengo que hacer es Irme Con el rato Ponerme Encima del número Que quiero poner Y pinchar Una vez Con el rato ¿Vale? Por defecto Se muestra La calculadora estándar Con las funciones básicas Que son Sumar Restar Multiplicar Y dividir A ver Vamos a tener Dos Hay varios Tipos de calculadora Pero Sobre todo Son Las dos Que más utilizan Lo que es la básica Que como os dice Es sumar Restar Multiplicar Y dividir ¿Vale? Pero También tenemos Otra Que Bueno Pues es Un poquito Más avanzada Y comprobaréis Bueno Pues que tenemos Más opciones Eso es lo que Os está Diciendo En esta parte De abajo ¿Vale? Pinchamos Y bueno Pues aquí yo Lo que he hecho Ha sido Poneos La imagen De las dos Calculadoras Que por defecto Normalmente Más utilizan La estándar Y la científica ¿Vale? Si desplegamos El menú De ver Podemos Cambiar A otros Tipos O sea Quiere decirse Si yo pincho Aquí Véis que pone Ver Bueno Pues si yo Pincho En esa En esa opción De ver Bueno Pues yo Podré elegir Entre varios Tipos De calculadora Y entre ellos Va a estar Tanto la estándar Como la científica Tipo de calculadora En la versión Anterior De Windows Solo he disponido De la calculadora Estándar Y la científica En Windows 7 Además incluyen Dos nuevos tipos O sea Quiere decirse Dos que había ya En las versiones Anteriores de Windows Más dos que han puesto Nuevas Una de ellas Se llama Programador Y otra Se llama Estadística A ver Vamos a decir Que Son tan sumamente Raras De utilizar En un trabajo Cotidiano ¿Vale? Que Bueno Pues Prácticamente Salvo Para trabajos Muy en concreto No se suelen Utilizar Si lo que quiero Hacer Es una operación Básica Tengo suficiente Y de sobra Con la calculadora Estándar Sin embargo Si nosotros Queremos ya Hacer Algo Un poco Un poco Más especial Como puede ser Por ejemplo Pues el El tanto El tanto Por ciento Fijaos El tanto Por ciento Lo tengo Tanto En la Estátar Como en la Científica La Científica Bueno Pues tiene Lo que son Cosenos Tangentes Contangentes O sea Que es más Es preparada Para los chavales Que están estudiando Pero Alguno De vosotros Puede ser Que en algún Momento Lo Necesitéis Te dice Que las funciones También en el Menú de Ver Podemos añadir Funciones útiles Como la De Compensión De Unidades Cálculo De fechas U hojas De cálculo Para calcular La hipoteca El alquiler El consumo Del coche A ver Si no nos Queremos Complicar Mucho La vida Es mejor Utilizar Por ejemplo Una hoja De cálculo Que Andar Tratando De calcular Por ejemplo Las hipotecas O el alquiler O el consumo Del coche En una Calculadora ¿Por qué? Bueno Pues porque Si no estamos Acostumbrados A hacerlo Nos va a ser Bastante difícil Vamos a ver Si os dais Cuenta Nosotros Tenemos Aquí Un botón Que pone C ¿Vale? Cuando yo He realizado La operación Que he querido ¿Vale? Y resulta Que nosotros Lo que queremos Es Dejar la pantalla En blanco Porque quiero Hacer otro Cálculo Le pincharíamos En la C ¿Vale? Automáticamente Se borra El número Que tenga Puesto aquí Y nos da La opción De volver A realizar La otra Operación Matemática ¿Vale? Otra cosa Que quiero Que veáis Es que Bueno Pues tenemos En forma vertical La suma La resta La multiplicación Cuidado Porque Tanto la multiplicación Como la división Cambian Los símbolos Nosotros La multiplicación Estamos acostumbrada A verla Como una X Sin embargo Sin embargo En informática La multiplicación Es un asterisco Y después Tenemos Arriba La división Cuidado Porque La división No son los dos puntos Sino Que la división Es La barra ¿Vale? Una barra invertida Entonces Vamos a decir Que Cuando nosotros Tratamos De hacer Una multiplicación Por ejemplo 6 por 5 Bueno Pues yo Pincharía En el 6 Daría La multiplicación Que es el asterisco Y daría Al 5 Una vez Que nosotros Ya hemos Dado A los botones Que queríamos dar Para decir Que operación Matemática Quiero hacer Le daríamos Al igual Para que nos saliera La respuesta ¿Vale? Entonces Bueno Pues si os dais cuenta Es muy intuitiva Si que sería bueno Que os metierais Y bueno Pues realizarais Alguna operación Matemática ¿Vale? Más que nada Para haceros A la idea De cómo funciona Si os dais cuenta La científica Es igual Si lo que quiero Realizar Son operaciones Básicas Bueno Pues si os dais cuenta Esta parte Desde aquí Hacia la derecha Es prácticamente Lo mismo Que tenemos aquí ¿Vale? Por no decir Que es lo mismo Entonces El trabajo Que tenéis que hacer Abrir Calculadora Y bueno Pues realizar Alguna operación Matemática Más que nada Para comprobar Cómo funciona Una vez vista La calculadora Que es muy sencilla Nos vamos Al blog De notas Vamos a ver Todo el mundo Sabe Lo que son Los post-its Estos Que son cuadrados O bueno Pueden ser cuadrados O rectangulares Que son Como de color Amarillo Que tienen Una parte Que se pega Por tanto Cuando queremos Poner un post-it Para recordarnos Algo Bueno pues Directamente Podríamos Ponerlo Pues en la pantalla O donde fuera Pero si que Posiblemente Puede también Pasar una cosa Y es Yo necesito Coger una nota De estas rápidas Porque no Tengo papel Y lápiz En ese momento Bueno pues Puedo utilizar El ordenador Puedo utilizar Los accesorios De Windows Te dice Que el blog De notas Es un editor De texto Muy básico Que no soporta Formatos de texto ¿A qué se refiere? Que no soporta Cambios de letra Tamaños Color ¿Vale? O sea Vamos a decir Que es Pues eso Coger una nota rápida Tengo que llamar A María Eso sería Una nota rápida No necesito Cambiar nada Solamente Que me recuerde Que en un momento Determinado Tengo que llamar A esa persona Es muy útil Cuando queremos Apuntar algo Ya que es más ágil Que abrir Un procesador De textos Más potente Lógicamente Si lo que tengo Solamente que meter Es una nota No voy a abrir Un Word O no voy a abrir Por ejemplo Otra opción Que tienen Los accesorios Que es el WordPad Con un blog De notas Me es suficiente Y de sobra Por otro lado Puede abrir Prácticamente Todos los tipos De archivos Claro Que no Que esto No quiere decir Que todos sean Comprensibles Para nosotros ¿Qué nos está diciendo? Yo puedo abrir Prácticamente Todos los archivos Pero Si La utilidad Que tenemos Del blog De notas No entiende Lo que estoy tratando De abrir ¿Qué va a pasar? Bueno Pues lo que va a pasar Es que No lo va a dar En su idioma En idioma informático ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros Lo tratemos de ver O lo tratemos de leer No lo vamos A entender Te dice Por ejemplo Perdón Al abrir Una imagen JPG Solo encontraremos Símbolos Que para nosotros No tienen sentido Pero si En cambio Abrimos Un documento HTML 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 Es Para que lo sepáis El lenguaje De programación Que tienen las páginas web Veremos su código fuente O podremos editarlo A ver Las personas Que crean Las páginas web No las crean Tal cual Nosotros las vemos Sino que La crean Con un lenguaje Que es el que llamamos HTML Para que El ordenador En este caso Internet Lo pueda Entender ¿Vale? Entonces al tratar De abrir Ese HTML En el blog De notas Vamos a ver Eso El primer El primer código Los códigos Que ha metido Ese programador ¿Vale? En otro caso Si por ejemplo Se daña Un documento De Word Y no muestra Su contenido Antes de repetirlo Podemos probar A abrirlo Con el blog De notas El blog De notas Vamos a decir Que es prácticamente Todo terreno Entonces Algunas veces Y además Vosotros Estáis Empezando ¿Vale? Aunque sé Que tengo También Personas Que entran Que ya Conocen Windows Y bueno Pues conocen Los temas Hay muchas veces Que el tratamiento De textos De Word Nos puede Dar problemas Porque se Haya borrado Algo O porque Algo No entiende Y te diga Que Word No puede Abrirlo Entonces Bueno Pues antes De repetir Todo ese documento Otra vez En Word Una de las cosas Que nos hace El blog Es que podemos Tratar De abrirlo Dentro del blog De notas ¿Vale? Entonces Simplemente Le daríamos A la opción De archivo Y dentro De archivo En el menú En la lista Desplegable Que nos muestra Tendríamos Abrir Damos Abrir Buscamos El nombre De El documento Que no podemos Abrir En Word Y tratamos De abrirlo Que se abre Perfecto Porque lo que ha hecho Ha sido Repararlo Que no se abre Pues tenemos Que borrarlo Y volver A crear De nuevo Por eso Os pone abajo Que dispone De una barra De menús La barra De menús Es esta Que estáis viendo Aquí ¿Vale? Entonces Te dice Nos permite Guardar Como os he Comentado Abrir Copiar Pegar Buscar ¿Vale? O sea Vamos a decir Que el blog De notas Tiene un menú De archivo O un menú De Un menú De Una barra De menús Que me va a permitir Realizar Distintas opciones Aunque realmente Si conocemos El blog De notas Y conocemos El wordpad Bueno pues Es más fácil Trabajar con el wordpad Que trabajar Con el blog De notas Si lo que queremos Es copiar Pegar Buscar ¿Vale? Entonces El blog de notas Para que Todo el mundo Se haga una idea Es simplemente Para coger Una nota rápida Una nota Que yo no voy a abrir Un word O un wordpad Para meterla Si no Simplemente La voy a meter Pues en algo Que es sencillo De manejar Pinchamos Y tenemos También Lo que es La grabadora De sonidos ¿Vale? Te dice Que permite Grabar Un archivo De audio Utilizando Un micrófono A ver Si yo En el ordenador No tengo Un micrófono Y no dispongo De uno Me refiero No tengo unos cascos Que tengan micrófono O no tengo Un micrófono Que haya comprado Y que lo tenga Para poderlo utilizar Bueno Pues Esta utilidad No podemos utilizarla ¿Por qué? Porque no podemos Utilizar Un micrófono Porque no lo tenemos Se trata De una grabadora Muy básica Al pulsar Iniciar grabación ¿Vale? Automáticamente Todo lo que yo Le dicte O todo lo que yo Hable en el micrófono Se va A ir grabando Además Comprobáis Que tenemos También El tiempo Hay muchas veces Que a lo mejor Yo requiero De hacer Una grabación De sonido Pero el tiempo Que tiene que ser Tiene que ser De dos minutos Bueno Pues fijaos Que nos pone Horas Minutos Y segundos Entonces Dependiendo De la grabación Que nosotros Quieramos hacer Vamos a utilizar Más O vamos a utilizar Menos ¿Veis que aparece Una línea Vertical verde? ¿Vale? En esta En este rectángulo Bueno Pues a medida Que yo vaya grabando Automáticamente Se va a ir Desplazando Hacia la derecha Para que veamos El volumen Que llevamos Grabado Cuando nosotros Le damos A iniciar Grabación Este botón Cambia Y nos pone Detener Grabación Si nosotros Pinchamos En Detener Grabación Automáticamente Vamos a decir Que lo que hacemos Es cerrar ¿Vale? Ya por mucho Que nosotros Hablemos Con el micrófono No nos va A grabar ¿Vale? Te dice Podremos guardar El archivo En nuestro ordenador Dispone también De un botón De ayuda Aunque realmente La ayuda Que es esta ¿Vale? Vamos a decir Que bueno Pues es que Es como Y además Vosotros Pues a lo mejor Lo habéis utilizado Cuando grabamos Las cintas Las cintas De vídeo Bueno pues Exactamente Igual Entonces Bueno pues Es iniciar Grabación Me pongo A grabar Y una vez Que he grabado Lo que quería Automáticamente Detengo La grabación Ese archivo Que se ha creado Que es de sonido Vamos a decir Que lo podemos Guardar En el ordenador Para tenerlo Disponible Para mandarlo Para utilizarlo Para lo que Vosotros queráis Entonces Si os dais cuenta Bueno pues La grabación De sonidos Vamos a decir Que es muy básica Pero la verdad Es que en algunos momentos Es bastante útil Nos vamos A la siguiente Que es Recortes Si os dais cuenta El icono Que tiene Es una Tijera ¿Vale? Lo veis aquí Bueno pues Hay muchas veces Que a lo mejor Yo tengo Una imagen Una fotografía Y directamente Nos damos cuenta Que Bueno pues Quiero quitar algo Que se ve En la fotografía Y que No quiero que se vea Quiero quitarla Bueno pues Vamos a decir Que nosotros Tenemos pues Esa tijera Esa tijera Vamos a decir Que lo único Que tenemos que hacer Es En la imagen ¿Vale? Que nosotros Queremos recortar Bueno pues Le daríamos A nuevo Sería Otras de las Rapientras Lo que os he dicho Accesorios Es la llamada Recortes Al abrir La pantalla Se vuelve Traslúcida Si realizamos Una selección Con el cursor Las zonas seleccionadas Abrirá En un editor Básico De recortes ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Bueno pues Que voy a ver En oscuro Lo que va a quedar Sin recortar Y lo que Veis En color Traslúcido En color Claro Es lo que Va a desaparecer ¿Vale? Entonces Bueno pues Es algo Que es bastante Bastante Cotidiano De hacer Sobre todo Con fotografías Con imágenes Que necesitamos Solamente Una parte Entonces Bueno pues Aquí tenemos Los archivos JPG ¿Vale? Entonces Bueno pues Es bastante Divertido Utilizarla Entonces Meteos Coger una imagen Que tengáis Y tratar De recortarla A ver Cómo Como os sale Cuidado Porque hay que Tener un poquito De paciencia ¿Vale? Pero la verdad Es que es Muy sencillo De hacer Nos vamos Al siguiente Que es El reproductor Vamos a ver El reproductor De Windows Media Es como Es como Un equipo De música Que pueda Tener O un equipo De vídeo Si nosotros Resulta Que queremos Que con el ordenador Porque no tenemos Equipo de música Queremos escuchar música Bueno pues Tenemos El reproductor De Windows Media Que me va a permitir En este caso Escuchar Escuchar música ¿Vale? Te dice Las bibliotecas De contenido Multimedia Multimedia Son imágenes Música Vídeos Se agregan Directamente Al reproductor O sea Quiere decir Si no tengo Otro reproductor Automáticamente Cuando yo le dé A una canción Para oírla Automáticamente Se va a agregar En Windows Media Se agregan Directamente Al reproductor De esta forma Resulta Más cómodo Ir ejecutando Los archivos Que nos interesen Desde el propio Panel de navegación Del programa Que nos está diciendo Que cuando Nosotros le demos A una canción Para reproducirla Bueno pues Lo que se va a hacer Va a ser Abrirse el programa Del reproductor De Windows Media Para que si hemos Dado a más De una canción Bueno Podamos elegir La canción Que queremos escuchar ¿Vale? Normalmente Los transforma A MP3 ¿Vale? MP3 Es Una extensión De fichero audio Que es muy fácil De reproducir Entonces Si tenemos Un reproductor Que la verdad Es que De Windows Media Funciona Muy bien Bueno pues Vamos a decir Que lo vamos A utilizar Entonces Tenemos Nuestro equipo De música Sin necesidad De salir Del ordenador Si os dais cuenta Bueno pues Este sería El panel O la ventana Que nos abre En este caso El reproductor Si os dais cuenta Tenemos Para iniciar Tenemos Para ir Una canción Atrás O una canción Adelante Que se escucha Muy alto Tenemos También Aquí Una barra Que me permite Bajar El volumen Entonces Bueno pues Si os dais cuenta Es Bastante Fácil De Poder Manejar Tenemos Para poder Elegir Bueno pues La lista De producción Tenemos Intérprete Album Género Si nosotros Tenemos Organizado Distintas Canciones No es lo mismo Reproducirla Por álbum Que reproducirla Por intérprete Vale Entonces Por eso Se está dando Estas Distintas Opciones Vale Entonces Bueno pues Con esto Terminamos La primera Parte De lo que Sería Los accesorios De Windows Y el próximo La próxima Sesión De Windows 7 Veremos Las dos Opciones Que nos Falta Que es El Paint Y el Workpad Meteos En todos Los accesorios Que hemos Visto Y Tratar De manejarlos Son muy Fáciles No preocupaos Porque no Vais A romper Nada No vais A borrar Nada Simplemente Bueno pues Nos va a dar La opción De poder Utilizar Lo que es Windows No para Lo que estamos Acostumbrados A ver Hasta ahora Sino 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 Que tiene Otras Más Utilidades Bueno pues Con esto Si tenéis Alguna duda Acordaos Simplemente Apuntarlo En un papel Os ponéis En contacto Conmigo O Os metéis En la sesión De Zoom Que sigo Esperándoos Para Poder Aclarar Dudas Y poder Ver Alguna cosa Que vosotros Me podáis Preguntar Y que Yo no haya Explicado Buena semana Y Hasta la próxima Sesión Chao 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 Chao